treinta y nueve minutos gobierno de la mañana Z-101 es el tiempo de Josefina Capellán. Señores hola que tal muy buenos días eh saludo a todos mis compañeros incluyendo al pastor Jesús Nova y todo lo que está en cabina. Hasta usted. Gracias porque usted sabe que yo lo he saludado como diecisiete veces. Como corresponde. Claro y dieciocho es mejor todavía. Miren. Aquí saludamos hasta Cundo y Josefina los saludamos. Sí, sí, y a Carlos Gutiérrez. También. Señores ya hay otra otro memorándum del Ministerio de Defensa para pasar nueva auditoría a propósito de las auditorías y lo que decía. A militares. ¿Cómo así? Bueno, se lo leo. Pero en este este mes pasado. Están pagando inclusive auditado. Auditado. Hay guardias que han durado hasta doce horas en una fila porque resulta que cuando está llegando su turno llega a un superior y como la guardia se rige por el por el por la ley interna de ellos el el que es de mayor rango pues pasa primero. Así estamos. Pero vuelvo y repito para los guardias tengo un memorándum en la mano, un memorándum que dice que desde el día diecinueve de noviembre hasta el día catorce de diciembre es obligatoria la auditoría de ocho de la mañana a cinco de lunes a sábado para los miembros del ejército armada y fuerza aérea de la república dominicana al igual que el ministerio de defensa. Así que ustedes yo realmente no sé cuál es el cuál es el tim del asunto de la auditoría pero ahí están señores y la cuestión es que están cancelando guardias a dos manos. Los están cancelando. Lo cancelan por una edad que no debieron entrar, no debieron ingresar, pero que se acuerde el ministro de defensa y con ellos el J1 que cuando a usted lo ingresan y ya usted ha pasado todo el rigor a los cinco años porque hay una resolución usted no puede venir a afectar lo que fue en el pasado. Eso por ley, por ley no se puede. Entonces veremos a esos militares que han cancelado en el tribunal constitucional llenando los espacios para ir a demandar el nuevo ingreso, aunque muchos no lo harán. Igual a lo que está saliendo del país sin permiso, el ministerio de defensa los está después que pasan el tiempo reglamentario y lo han hecho a lo mejor sin ningún tipo de autorización, pues el ministerio los está separando, mandando la cancelación al poder ejecutivo. No ni siquiera al ejército, a la armada o a la fuerza aérea. Lo están haciendo directamente de allá y por supuesto baja la resolución del ministro, la armada, la fuerza aérea y el ejército también hacen lo mismo dentro de quienes están en sus filas. Así que todo aquel que haya incumplido con la ley orgánica de las fuerzas armadas sepa que está tambaleando. Se vuelve nuevamente la auditoría. Mi otro comentario, es para la ratería y la delincuencia común. Y ustedes dirán ¿cómo así? Bueno, las raterías, los que se dedican a meter rompedores, se dedican a meterse en casas, a robar en casas y demás, pues lamentablemente lo que se dice en este momento es que van a empezar, bueno, van a empezar, no, van a continuar un trabajo que tenían, pero que ahora va a ser un poco más rápido y de otra forma. Ahí vemos al jefe de la policía que dijo que aquel policía que salga de servicio no podrá utilizar su uniforme. Yo realmente no sé cuál es el origen de esta resolución, porque es una resolución vieja, todos los policías lo saben, y regularmente el policía que delinque, regularmente el policía que delinque, nunca lleve el uniforme. ¿Por qué? Porque ponen evidencia que es un policía. Se sabe ya cuando usted averigua las generales. Entonces, ahí está. El sector de los girasoles, el cementerio Cristo Redentor, han sido noticias, sobre todo por estos delincuenticos que se dedican a asaltar, ni siquiera con pistola, sino con cuchillo. Hoy yo tengo dos casos, y eran dos muchachos que tenían al sector del cementerio, por ahí por el cementerio Cristo de Redentores, son los girasoles, Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Si no me equivoco. Y por ahí tenían a a las autoridades y a los que viven en la zona, al garete, por la gran cantidad de prendas, celulares, carteras, que dos carajitos, dos delincuenticos, los tenían en zozobra. Estamos hablando de Junior Hernández Medina, de apenas veintidós años, alias Ronquito, y de Miguel Andrés Arias Oscar, de dieciocho años apenas, recién cumplidos, pero el muchachito tenía en zozobra, los dos tenían en zozobra a esa comunidad. A las cinco de la mañana, cuando salían la mayoría de los empleados, para sus respectivos trabajos, ellos iban con cuchillo entre los dos, y los asaltaban. La Policía Nacional, el Coronel David Reyes, Teniente Coronel David Reyes, no, creo que es Coronel, Coronel Full, es el encargado del área, hasta los Alcarrizos, y está haciendo un excelente trabajo en esa zona. Lo digo porque vi una publicación de uno de los diarios donde decía que en el Cristo Redentor, los delincuentes hacían hasta casa de campaña. Pues ahí está la respuesta, este es uno de los más de quince que se agarraron durante el mes de octubre, solamente en temas de ratería y delincuencia común. No estamos hablando de delincuentes armados con pistolas, estamos hablando que llevan armas blancas, y que son los que te dan compañía en las mañanas, cuando tú sales de tu casa a abordar el carro público, tú lo saluda, dígame vecino, y él se le acerca y le dice, al vecino, entregale todo lo que tú tienes, y te pegan un cuchillo a la cintura. Encima de que es una experiencia horrorosa, porque cada vez que tú vas a pasar por ahí hasta que lo superes, vas a temblar. Señores, muchachitos tan jóvenes, con una vida por delante, dañándola en ratería y delincuencia común. Para los que no creen en la policía, hoy les digo, viva la policía. Llévatela.